Muy competitivo, muy competitivo va a salir el Madrid con Courtois, con Carvajal, con Nacho, con Militao y con Miguel Gutiérrez en el lateral izquierdo El centro del campo para Casemiro, para Valverde y para Luka Modri que se ha recuperado Y arriba va a jugar Hazard, que dijo el otro día Roberto Martínez que está volviendo a ser el Hazard que todos conocemos Vinicius Junior y arriba Karim Benzema Cosas muy interesantes, se ve obligado a Ancelotti a meter a Valverde y a Casemiro que llegan fatigados De viajes muy largos por culpa de la FIFA, por culpa de este virus y por el mal calendario que se ha confeccionado ahora mismo Y tienen que forzar, tienen que forzar sabiendo que además el miércoles está el Inter de Milán, el viaje a San Siro Pero bueno, el Madrid quiere seguir la estela de Valencia, de Atlético de Madrid Por cierto, menudo escandalazo, menudo escandalazo lo que se ha vivido en Cornellat el Prat Muy interesante, muy interesante la posición de Miguel Gutiérrez, hay que seguirle Va a jugar hoy porque David Alaba ha llegado con problemas, una pequeña contractura con Austria Y le da la oportunidad al canterano a Miguel Gutiérrez Muy interesante, ya ha jugado algunos partidos la temporada pasada con Zidane Ancelotti le ha visto y ha confesado al club que es un futbolista que le gusta mucho Le gusta mucho, así que va a tener minutos esta temporada Ojo que yo creo que la rotación está por delante de Marcelo Está por delante de Marcelo en la rotación ahora mismo Con Mendy todavía después de cuatro meses parado, complicado Pero la presencia de Miguel Gutiérrez es significativa También Modric que regresa después de la lesión Fede Valverde y Casemiro y Vinicius Yo creo que ahora mismo estaréis de acuerdo en la mayoría Es titular en el Madrid, titularísimo Por delante de Hazard, de Bale, de Asensio, de Rodrigo Yo creo que es un jugador que tiene que ser titular Porque tiene un estado de firma de forma realmente fantástico Realmente fantástico Y así que aquí estamos, en las entrañas de Santiago Bernabéu Fijaos cómo está ahora mismo Esa es una zona de obras Allí está el autobús del Celta de Vigo Muchas ganas Yo la verdad es que la gente con la que me he cruzado en los aledaños del Bernabéu Está muy ilusionada Muy ilusionada con volver Después de tantos y tantos días 16 meses que lleva el Real Madrid Sin jugar en este estadio Santiago Bernabéu Así que vamos a ver si sigue en Madrid La estela del Valencia Del Atlético de Madrid El Valencia que está funcionando bien El Atlético de Madrid sumando puntos en el descuento Hoy casi se solapa el partido del Atlético de Madrid Con este Santiago Bernabéu por ese descuento Pero bueno, muy interesante Muy, muy interesante Muy interesante Vamos a ver Camavinga Camavinga de momento es suplente Pero seguro que va a tener minutos Es un jugador que le va a dar mucho al Madrid Muchísimo Ese vigor físico No exento de calidad Un jugador que tiene llegada Que tiene pase Yo creo que estamos ahí Y ahora mismo ante un jugador Que puede dar muchísimo a Ancelotti Con paciencia, con calma Tiene que saber su rol Que está ahora mismo Por detrás de Kroos De Madrid De Valverde De Casemiro Pero que seguro que va a dar Recambios de garantía Así que en esas estamos En esas estamos Carvajal titular Después de su gol Frente al Betis Que sirvió para darle los tres puntos al Madrid Saludos desde Venezuela Os estáis conectando muchos Muchos pendientes De lo que va a ser El partido del Real Madrid Que va a empezar en menos ya de una hora Que ganas hay Luego Chiringuito Luego a las 12 Estamos en el plató del Chiringuito Comentando todo lo que haya pasado Como se ha adulterado esta jornada Con la suspensión del partido del Sevilla Del Villarreal Del Barcelona Del Levante Que yo creo que Es algo que no se puede consentir No se puede consentir Así que esta es la liga En la que está el Real Madrid Donde quiere sumar los tres puntos hoy Donde quiere ganar a un Celta Que todavía no sabe Lo que es la victoria En esta temporada Pero que tiene jugadores Con una clase tremenda Y con ese once Que hemos dicho Que vamos a repetir Juega Courtois En portería Está Carvajal Está Militao Está Nacho Está Miguel Gutiérrez En el lateral izquierdo Repetimos el centro del campo Con Valverde Con Casemiro Y con Modric Y arriba Hazard Después de sus buenas sensaciones Con Bélgica Vinicius El mejor arranque Desde que está en el Madrid Y Karim Benzema Que no estaba gracia Que el otro día Dio un recital Con Antoine Griezmann Con la selección francesa Así que ese es el once Yo creo que os gusta ¿No? A la mayoría Os gusta este once Lo podéis decir En los comentarios Que estáis diciendo Muchos A favor de Vinicius Preguntáis por el aforo Pues va a estar Por encima de 25.000 espectadores Porque hay gradas Que no se pueden utilizar